Brujitas y magos, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Murillo, aprendiz de hechicera y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en nuestra meditación para trabajar con el tercer chakra de nuestro planeta Tierra. Fíjense que ayer les pido una disculpa, no pude venir porque me fui de paseo al bosque. Oye, yo fui de paseo, mi marido fue a arreglar unos asuntos, pero fíjate que fui muy triste porque en ese paseo por el bosque, pues me di cuenta de una tristísima situación, que es que aquí en México, como en muchas partes del mundo, hay muchos taladores que se están encargando de destruir el bosque. Entonces yo iba bien contenta, te lo juro, iba bien contenta a trabajar con los elementales de la Tierra y al momento de que veo tanta devastación, lo único que pude hacer fue pedir perdón, simplemente pedir perdón por cortar árboles milenarios, por destruir plantas, por destruir hábitats. Y entonces, en esos momentos te das cuenta de por qué de repente el ser humano tiene que vivir por diferentes situaciones difíciles, dolorosas, porque simplemente no estamos respetando nuestro entorno. Carlita, buenas noches. Y aquí en México está prohibido robarse las plantas del bosque o de cualquier diferente ecosistema. Y me dio tanto dolor, bruja, se los prometo ver árboles enormes de 30 metros, tirados, destruidos, el sonido de las sierras cortándolos, los árboles, las ramas de los árboles con helechos. Y le pedí perdón a la tierra y le dije, mataron al árbol, pero al menos tengo la oportunidad de salvar a los helechos. Entonces, ya si me detiene la policía o hay algún retén y me encuentran con el coche lleno de helechos, no es un robo, es un ejercicio de salvación. Y me traje la cajuela del coche lleno de helechos, para preservar un pedacito de bosque. Se los juro, Elizabeth, mi querida Luz Giselle, buenas noches, que tenía el corazón hecho pedacitos de ver esa devastación. Entonces, definitivamente, nosotras las brujas wicca somos las hijas del bosque. Nosotros somos los enamorados de la naturaleza. Y después de todo el desastre que vi ayer, me queda claro por qué tenemos enfermedades, por qué tenemos carencia, por qué tenemos absolutamente todo este montón de desgracias encima, porque nos hemos apartado de nuestra madre tierra y porque comenzamos a abusar de ella, a maltratarla, a esclavizarla, y se nos olvida que es nuestra madre y que nosotros, como hijos amorosos, el único deber que tenemos es ver por ella, es cuidarla, es abrazarla, es proteger a todas sus criaturas. Entonces, sí, estoy muy triste, brujas, porque me tocó ver esa devastación horrible, pero también estoy muy llena de esperanza porque sé que las brujas vamos a renovar esos bosques, esos campos, esas selvas, todos esos espacios en los que nosotros habitamos. Y lo más importante es que lo hacemos desde algo muy pequeño, que es empezar a respetar nuestra propia vida. Respeto mi vida, cuido mi vida, respeto la vida de mis hijos, de mis vecinos, de mis compañeros de trabajo, y ya estoy aportando algo importante a este planeta. Entonces, ¡ay, te lo juro! ¡Te lo juro! Así mi corazón. Pero bueno, ya les iré platicando, luego les comparto fotos de los helechos, este, porque yo no sé qué suerte tengo de que donde voy encuentro siempre helechos destrozados. Tengo que ponerme a estudiar la medicina de los helechos, a ver qué me quieren decir, porque así como rescatamos perros, también rescatamos helechos. Tenemos un montón de diferentes lugares. Un día me encontré uno hasta abajo de una cubeta abandonada. Levantamos la cubeta y había un pequeño helecho y vamos a cuidarlo. Pero bueno, el asunto, brujitas, les platiqué todo esto para que entiendan la importancia de nuestra reconexión con la Madre Tierra, la importancia de elegir la vida y no elegir la muerte. Y sobre todo porque hoy vamos a trabajar con un chakra muy lindo. Es el chakra número tres de nuestra Madre Tierra que está en Uruhu, Australia. Y es una energía maravillosa porque, si se acuerdan, ya estuvimos trabajando con la energía masculina que está en el lago Titicaca y que se encarga de todos los procesos evolutivos de los animales, de las plantas, de los seres humanos, de los cristales, de las cadenas montañosas. Y hoy vamos a ver a la gran serpiente arcoiris que también le decimos dragón arcoiris porque es la que se encarga de dotar de belleza. Y es la que se encarga de permitir que todo ser viviente al mismo tiempo sea un ser sintiente, que manifiesta sus emociones, que manifiesta su inteligencia, su creatividad y que manifiesta su gran amor por la vida. Entonces, si ya estás lista, si ya estás listo, ¿qué te parece si comenzamos con este pequeño ejercicio para conectarnos con la energía de la Tierra y del dragón serpiente arcoiris? ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a sentarnos derechitos. Vamos a permitir que nuestra respiración sea lenta, sea pausada, sea profunda. Con cada inhalación llenamos nuestro ser de paz. Y con cada exhalación, permitimos que se retiren las emociones negativas, los pensamientos discordantes, cualquier malestar que llegue a ti. Y lo más importante, cualquier pensamiento. Simplemente cerramos nuestros ojos y permitimos que la nada se manifieste ahí. Si algún pensamiento llega, simplemente déjalo pasar y continúa concentrándote en tu respiración. Vamos aligerando el estrés acumulado en nuestras piernas. Inhala. Y aligeramos el estrés concentrado en nuestro abdomen. Volvemos a inhalar profundo. Exhala. Aligerando todo el estrés que hay en tu pecho. Inhalamos. Inhalamos. Liberamos del estrés nuestros hombros, nuestros brazos, nuestro cuello. Inhalamos. Inhalamos otra vez. Y aligeramos toda la tensión guardada en nuestra cabeza. Inhalamos. Irán. Aligeramos todos los músculos de tu cara, tu frente, tus mejillas, tus mandíbulas. Y dibuja una ligera sonrisa en tu boca. Vamos a llevar nuestra atención a nuestro plexo solar. Ese centro de fuego lleno de entusiasmo, de fuerza, de decisión, donde podemos percibir las emociones de los demás y emitir las propias. Y vamos a visualizar que ahí tenemos en ese centro energético una estrellita de color amarillo sumamente brillante. Y comienza a lanzar sus rayitos hacia tus pies. Y cuando llega a tus pies, comienzan a salirte enormes raíces de color amarillo que se conectan con el corazón de la Madre Tierra. Ese corazón rojo lleno de vida que siempre palpita es abrazado por tus dulces raíces de color amarillo, llenas de entusiasmo, llenas de voluntad. Y en tus raíces, comienzas a sentir como palpita el corazón de esta bellísima Madre. Y puedes fundir tu energía amarilla con su energía roja de vida. Y ahora visualizamos a Uluju. Es el lugarcito en Australia, donde está el chakra número 3 de nuestra amada Madre Tierra. Y visualizamos un disco luminoso amarillo igual al que tú portas en tu abdomen. Y visualizamos como por ahí toda la energía del universo penetra en nuestro planeta y se distribuye a todo ser vivo. Y visualizamos como nuestro sol se une a el sol de la tierra y formamos un triángulo maravilloso. Tu plexo solar, tu plexo solar, el corazón de nuestra amada Madre Tierra y el plexo solar de nuestro planeta. Y ese triángulo extraordinario comienza a vibrar con un color amarillo inmensamente bello. Nunca habías visto un color así. Y si prestas atención, ese color amarillo comienza a transformarse en los colores del arcoiris. Y frente a ti está ese hermoso dragón arcoiris que es el que dota a todo ser vivo de emociones, pero sobre todo de una inmensa belleza. Y puedes ver como ese dragón comienza a pintar las alas de las mariposas. Comienza a pintar el color del atardecer. Y nos damos cuenta de que no hay artista más maravilloso que la Madre Tierra. Podemos apreciar los colores de las piedras, esos cuarzos que tanto te gusta coleccionar, esas joyas que admiras por su brillo, por su color, por su corte. Todos esos diseños los regala el dragón arcoiris, que también dibuja el color de tu cabello y el tono de tu piel. Ahora, tus ojos y tu corazón pueden admirar la belleza de todo lo que te rodea. Hasta el insecto más pequeñito, que de repente te asusta, tiene una enorme belleza. Las hojas de los árboles, la risa de los niños y también la risa de las cascadas cuando cae el agua y choca entre las piedras. Y nos sentimos inmensamente afortunadas, afortunados, de poder gozar de esta belleza. Esta belleza que a veces nuestros ojos no quieren ver, pero que está aquí para que la podamos disfrutar, para que la podamos admirar y la podamos preservar. Observamos también como este hermoso dragón arcoiris, mientras vuela por el aire, va arrojando estrellas que caen sobre todo ser viviente, dotándolo de emoción, dotándole de ese enorme poder de sentir, sentir amor, sentir ira, sentir cansancio, sentir esperanza. Y esa lucecita que cae en cada corazón, comienza a brillar, porque se nutre de tu admiración y de tu amor. Y ese dragón arcoiris que vuela en el cielo, se da cuenta de que lo estás admirando y comienza a volar en círculos sobre ti. Y mientras vuela, arroja muchas estrellitas que caen en todo tu ser. Ya no eres nada más un ser que brilla en el color entusiasta amarillo. Ahora tienes estrellitas de colores. Esos regalos que te regala este dragón. Esos regalos que están aquí para que pintes tu vida del color que tú decidas. No la queremos gris, oscura, opaca o tenebrosa. La quieres alegre, llena de fortuna, de salud, de alegría. Mira, aquí están los colores que te regala la Madre Tierra a través del dragón arcoiris. Tómalos, disfrútalos, úsalos. Y desde tu abdomen amarillo, recordamos que es el color de la alegría. El color de la esperanza. Y eso es lo que manifestamos hoy. Una inmensa alegría por estar vivos. Una inmensa alegría por poder disfrutar de nuestro cuerpo. Por ver los colores, oler los perfumes, sentir el viento fresco en tu piel. Y todo son regalos de esta gran creación. Sientes el vuelo del dragón arcoiris encima de ti. Puedes escuchar como aletea. Y puedes ver sus ojos brillantes y rosas llenos de amor por ti. Y ese dragón todo lo que quiere es invitarte a que construyas un mundo hermoso. A que lo ayudes a diseñar. A que te permitas a ti sentir todas las emociones, todas las gamas diferentes. Pero que las que son tristes y opacas las dejes pasar. Y las que son luminosas, hilarantes, alegres, las guardes permanentemente en tu corazón. Y observas como el dragón vuela graciosamente, envolviendo todo el planeta, esparciendo colores, formas, belleza. Y decides que a partir de hoy solamente vas a ver la belleza del mundo. Vas a admirar toda forma de vida. Vas a agradecer y a valorar tu propia belleza. Porque mientras más admires lo que realmente eres, más cerca estás de tu propia divinidad. Permite que los colores te envuelvan. Y permite que los colores sanen tus emociones. Y le entregamos a este dragón todo nuestro agradecimiento y todo nuestro amor. Porque gracias a él el mundo es hermoso. Gracias a él el mundo siente, piensa, se expresa. Nos da la oportunidad de hacerlo. Gracias a la energía cósmica que entra al planeta a través de la belleza, el color y la emoción. Gracias a los pequeños seres vivos que la anclan en el planeta. Y gracias a ustedes, las semillas estelares, que son las antenas que la sostienen, la contienen y la multiplican en ese plexo solar amarillo brillante que tienes. Y que está enlazado con la tierra. Inhalamos profundo una vez. Una vez más. Exhala. Inhala. Inhala. Inhala todos los colores del universo. Inhala. todos los colores del universo, y exhala, compartiéndonos tu amor y tu grandeza, comenzamos a mover nuestros deditos de manos y pies, nuestros hombros, nuestro cuello, comenzamos a tomar conciencia del espacio en el que estamos, y cuando quieras, puedes regresar al aquí y al ahora, sintiendo la energía de la creación en ti, sintiendo la belleza de las formas en ti, simplemente sintiendo. Espero que te haya gustado esta pequeña meditación, chiquitita con la energía de los colores del dragón arcoiris. Y yo te mando un abrazo grande, 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 así, abracito para que tu corazón esté contento, desde mi corazón y del corazón de Nora hasta el corazón de todas ustedes. Les mando un abrazo fuerte y espero que nos podamos ver mañana para seguir respirando profundo y conectándonos con esos centros energéticos de la tierra para poder amarla, quererla, y continuar siendo estas hijas del bosque que somos todas nosotras. Alma Rosa Sánchez, te mando un abrazote, Bereceja, te mando un abrazote también, hermana Luz Giselle. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les deseo que tengan una muy larga y muy feliz vida, llena de amor y sobre todo llena de muchos colores. Diseña tu vida. Te acaban de dar colores, te acaban de dar estrellas. ¿Cómo lo quieres usar? Nos vemos mañana, brujas y magos del mundo. Cuídense mucho y infinitas bendiciones. ¡Chao! ¡Adiós Monis Arabia! ¡Chao!